Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Y cuando, como y como, tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás ¡Gracias! 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 Música Amor, amor, amor Nació de Dios, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos alinearon de mí De cuatro y palomas mensas seras de luna Saber de mis besos sin ti quiero vivir Saber de tu corazón, amor, amor Amor, amor, amor Nació de Dios, nació de Dios, nació de Dios, nació de Dios Amor, amor, amor Amor, amor, amor La nación dice para los hombres Nación contaba Amor, amor, amor Amor, amor, amor